Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la presente emisión meridiana de la noticia e información de último minuto de esta hora, Juan Carlos. Así es, feliz tarde, Graia. Diputados del Bloque de la Patria introducen en la Contraloría General de la República una solicitud formal para el seguimiento de las acciones de la Asamblea Nacional. Ahí se encuentra a Meisbert Bolívar y ella nos amplía la información. Feliz tarde, Meisbert. Así es, hace pocos minutos los diputados del Bloque de la Patria introdujeron un documento ante la Contraloría General de la República para denunciar ilícitos constitucionales cometidos por la mayoría parlamentaria. De inmediato vamos a conversar con el jefe del Bloque de la Patria para que nos comente los detalles. Sí, bueno, buenos días a todo el pueblo venezolano. Efectivamente, como todo el mundo conoce, el día de ayer la Asamblea Nacional comete un error más. Un error de muchísima gravedad para el orden político, para la estabilidad política del país. Ayer la Asamblea Nacional, queriendo imitar las experiencias de golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, quisieron intentar un golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario, solicitando una figura que no existe en la Constitución venezolana, que no existe en el orden jurídico venezolano. En Venezuela no existe el juicio político contra el presidente. En Venezuela no existe la responsabilidad política contra el presidente. No existe en ninguno de los artículos de la Constitución, ni en la ley de funcionarios públicos, ni en el reglamento de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no solamente intentan un golpe de Estado contra el presidente, sino además violan de forma descarada el orden jurídico, el sistema político y la Constitución venezolana. Además, actuando en una situación de desacato reiterado. No solamente no han retirado a los candidatos a diputados por el Estado de Amazonas, sino que además el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de amparo, dijo claramente que no podían continuar con el juicio político, ya que no existe en la Constitución venezolana. Y que de hacerlo, seguían desacatando la Constitución y al Tribunal Supremo de Justicia. Es por eso que los diputados del Bloque de la Patria hemos acudido simultáneamente al Tribunal Supremo de Justicia. Allá se encuentra un grupo de diputados y diputadas del Bloque de la Patria. Y también hemos acudido a la Contraloría, quien preside el Consejo Moral Republicano, es decir, quien preside el Poder Ciudadano. Este Poder Ciudadano, como lo reza la Constitución en sus artículos 274 y 275, es el responsable de hacer cumplir a las autoridades y a los funcionarios, hacer cumplir las leyes, los reglamentos y que se respete el sistema jurídico venezolano. Hemos solicitado el día de hoy, ante este Poder Moral, que se inicie un proceso de investigación contra los diputados de la Mesa de la Unidad, quienes ayer irresponsablemente, ilegalmente, inconstitucionalmente, cometieron un intento de golpe de Estado. Que se genere esta investigación y se apliquen todas las sanciones correspondientes en el marco legal de venezolanos. Nosotros vamos a actuar en el marco jurídico y en el marco político. Por eso, no solamente acudimos el día de hoy al Poder Moral y al Tribunal Supremo de Justicia, sino que además, el día de mañana, y queremos convocar a todo el pueblo venezolano, que además, el día de mañana se cumple aniversario de esta hermosa Constitución, vamos a estar en todas las plazas Bolívar de todo el territorio nacional, los diputados y diputadas de la patria, los diputados regionales, los concejales, el Congreso de la Patria, haciendo actos políticos para defender la Constitución. Y también queremos convocar a todo el pueblo venezolano, a todas las mujeres, a la juventud, a los trabajadores, a los patriotas, a los que queremos paz, a los que queremos democracia, este sábado a la gran movilización en Caracas, en la Avenida Bolívar. Así que vamos a seguir actuando por las vías institucionales, como es el caso de la solicitud que hemos hecho hoy ante el Poder Moral, pero también en la calle. Y convocamos al pueblo venezolano a defender la democracia, a no permitir que en Venezuela se repitan las experiencias de Paraguay, de Honduras, de Brasil, donde grupitos políticos, en función de sus intereses, de sus ambiciones, imponen golpes de Estado. En Venezuela eso no pasará porque hay instituciones fortalecidas y porque hay un pueblo consciente, organizado y movilizado. Diputado, la mayoría parlamentaria en la declaratoria, ellos dicen, o culpan al presidente de desbastación económica. Sin embargo, ellos no han apoyado ninguno de los decretos de emergencia económica, ni las acciones para proteger la moneda. ¿Qué opina de él? Bueno, yo creo que no hay duda en Venezuela de que esos grupos que representan la oposición venezolana son los mismos que representan la guerra económica. Lo hemos visto en su actuación en cada decreto de emergencia económica, lo hemos visto en su actuación cuando bancos internacionales condenan o afectan la economía venezolana. Lo hemos visto ahorita cuando el presidente toma decisiones necesarias para proteger la moneda económica. Pero además, no es la Asamblea Nacional la institución responsable o no de evaluar, de juzgar las gestiones de un presidente. Es el pueblo venezolano quien al final del periodo constitucional elegirá si continúa con un modelo político, si acompaña un presidente o no lo acompaña. Es decir, no solamente ellos están directamente relacionados con la guerra económica, sino que además no hay en esta constitución facultad de la Asamblea Nacional de juzgar, de evaluar las gestiones presidenciales. ¿En este documento también se reprime que Venezuela viola los derechos humanos cuando Venezuela está suscrita y cumple con los promedios internacionales en esta materia? Venezuela debe ser uno de los países que más respeta derechos humanos, y no solamente los respeta, trabaja para garantizarlo. Cuando nosotros trabajamos para que todas las familias tengan una vivienda digna, para que todos nuestros hijos tengan una escuela con sus canaimas, con sus libros, para que en cada barrio esté un médico en barrio adentro, para que cada abuelito tenga una pensión, cosas que nunca habían pasado mientras ellos gobernaban, cosas que se están eliminando donde gobiernan hoy quienes son sus aliados. Por ejemplo, el caso de Brasil, donde acaban de ponerle un techo a toda la inversión social por 20 años. Eso significa que no se puede incrementar, que se ponen en riesgo los salarios mínimos, que se pone en riesgo la política de vivienda, de pensiones, de educación. Eso es lo que están haciendo quienes hoy gobiernan Brasil y Argentina, que son los aliados de la derecha, y que es lo mismo que hicieron quienes gobernaron este país durante 40 años, que hoy vemos representados en la Asamblea Nacional. Para eso quieren dar un golpe de Estado, para quitarnos, no solamente a nuestro presidente, sino también nuestros derechos humanos a vivir con dignidad, nuestro derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, a la vivienda, el derecho de nuestros hijos a sus canaimas, a sus libros. Es por todas esas razones que debemos defender la Constitución, que debemos defender la democracia, que debemos exigirle a las instituciones del Estado que le pongan un coto a esta actitud irresponsable de los diputados de la oposición, pero también debemos exigirlo en la calle, movilizado, mañana en todas las plazas Bolívar y el sábado en la avenida Bolívar de Caracas. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¿Y Hugo Chávez! ¡Viva! La Asamblea Nacional tenía hasta el día 4, como manda la Constitución, para nombrar los rectores. Producto de su irresponsabilidad, producto de sus ausencias, miren, 33 oportunidades no han tenido coro. Eso significa, 34, perdón, eso significa que es casi el 60% de las sesiones de este año, la oposición no fue a trabajar. Producto de esa irresponsabilidad no cumplieron con un mandato constitucional de nombrar los rectores antes del 4 de diciembre. Es por eso, como en otras oportunidades ha pasado y como lo manda la Constitución, que para no afectar el cronograma electoral, para garantizar que siga existiendo un poder electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, como te digo, ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, cuando la Asamblea Nacional, por falta de coro, por falta de un acuerdo con la mayoría necesaria, no ha podido cumplir con este mandato constitucional, ha nombrado a las rectoras, y eso yo quiero aplaudirlo, porque eso garantiza que en el año 2017 nosotros vamos a tener nuestro cronograma electoral con normalidad y la democracia se va a seguir desarrollando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, son las declaraciones del diputado jefe del bloque parlamentario de la patria, quien ha dicho que la figura de juicio político contra el presidente de la república no está consagrada en la Constitución. Además, en este documento insisten, o están solicitando que se abra una investigación penal para los diputados de oposición. Es la información que podemos aportar a esta hora. Bien, agradecemos a nuestra compañera Mace Baird Bolívar, ella se encuentra en la Contraloría General de la República, pero más temprano en el Tribunal Supremo de Justicia acudió justamente Víctor Clar, también diputado del bloque parlamentario de la patria, a introducir un documento importante en relación al desacato en el que permanecen los diputados de la Asamblea Nacional del bloque de la derecha. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, a los pueblos del mundo, que sé que también están vigilantes, acompañando lo que estos días nuevamente en el acontecer político venezolano sucede. Nosotros, hoy, como diputados y diputadas del bloque de la patria, asistidos por la razón, asistidos también por el derecho que nos corresponde como garante de hacer cumplir esta Constitución como la carta de navegación y el compromiso social que asumiéramos todos en 1999 de construir la República Bolivariana de Venezuela, estamos en la responsabilidad, en primer lugar, de denunciar lo que el día de ayer se cometió, como un golpe de Estado parlamentario abiertamente contra la Constitución, contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela, no solamente contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro al querer pretender declarar una responsabilidad política y un juicio político que en nada está establecido en esta Constitución, sino ya la actitud reiterada, la actitud consistente, abiertamente, durante lo que ha sido el año 2016 de este Parlamento, que no solamente en su actitud de desacato, de desconocimiento a la sentencia que este Tribunal Supremo de Justicia en distintas oportunidades, en distintos momentos y situaciones le ha dictado al Poder Legislativo, facultado también en lo que establece la Constitución, hoy estamos aquí ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como diputados y diputadas, como voceros del pueblo de Venezuela, interponiendo este recurso, esta tutela constitucional preventiva ante lo que es este golpe de Estado parlamentario, esta violación flagrante, el desconocimiento a la Constitución, al hilo constitucional, así como ellos ayer pretendían decir que el presidente Nicolás Maduro estaba en una situación de ruptura del hondo constitucional, hoy nosotros, asistidos por esta Constitución, asistidos por todas las actuaciones que de manera responsable hemos venido aquí durante todo el año 2016, venimos nuevamente a exhortar también al TCJ a que se pronuncie sobre la nulidad absoluta de lo que el día de ayer fue el acuerdo legislativo nefasto para el país. Nos recordaba aquel decreto de Carmona del 2002 a los diputados y diputadas que el día de ayer levantaban la mano para aprobar lo que sin lugar a dudas es un golpe de Estado y un zarpazo a la Constitución, al Estado de Derecho, a la paz de la República y por supuesto nosotros estamos en el deber, estamos en el derecho de garantizar la tutela efectiva de esta Constitución, el cumplimiento de los principios constitucionales, de autopreservar el Estado de Derecho, de autopreservar la paz y el reconocimiento pleno de estos poderes, el cual también nosotros queremos, por supuesto, ratificar el día de hoy, producto de lo que nosotros el día 2 de diciembre el bloque de la patria, frente a lo que era la omisión legislativa, que por parte del Poder Legislativo con respecto a los rectores del CNE, nosotros también interpusimos un recurso y que el día de ayer fue ya pronunciado, como sabemos, por la Sala Constitucional y que el día de hoy también nosotros ratificamos. De igual manera, en el petitorio que establece nuestro documento que consignamos el día de hoy aquí en el TCJ, nosotros le estamos exhortando a la Sala Constitucional, al TCJ, que también de manera responsable frente a la actitud contumaz, es decir, reiterativa, de violar el orden constitucional, de desconocer el Estado de Derecho, no es ya nada más una actitud de desconocimiento al presidente Nicolás Maduro y a la violación de esta Constitución, sino es una actitud reiterada, abiertamente, de golpe de Estado que también tiene en el ordenamiento jurídico vigente, sanciones y responsabilidades penales, a las cuales también nosotros ahora exhortamos a este TCJ, exhortamos al Consejo Moral Republicano a que investigue y determine cualquier tipo de responsabilidad penal, individual o colectiva de esa Junta Directiva y de esos diputados que el día de ayer cometieron, repito, un golpe de Estado parlamentario que nada está facultado en esta Constitución, las contradicciones que llevaron en ese acuerdo legislativo al cual nosotros denunciamos en el seno de ese Parlamento el día de ayer y que después nos fuimos a la calle, al pueblo de Venezuela que hoy le reiteramos nuestro compromiso de defensa férrea de la democracia participativa y protagónica, de defensa del Estado de Derecho, de la República Bolivariana de Venezuela, de la paz social que ante todo debemos garantizar todos y todas los venezolanos y venezolanas. De tal manera que estamos aquí ante la sala constitucional del TCJ cumpliendo con lo que nos corresponde como diputados y diputadas y denunciando flagrantemente el golpe de Estado que el día de ayer pretendía hacer la derecha venezolana. No es la República Bolivariana de Venezuela un escenario para el golpe parlamentario. Ni tendrá ni va a tener cabida un golpe parlamentario el cual quieren reeditar simulando los golpes de Estado en América Latina reciente del Brasil del Paraguay. Aquí en Venezuela repito nos va a seguir garantizando esta constitución el principio y la supremacía constitucional que también debemos garantizar y frente a las actuaciones golpistas insurrectas de un grupo de diputados y diputadas esperamos también nosotros la actuación firme del Estado de Derecho de sus poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo en última instancia quien defiende la soberanía de esta democracia quien defiende la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela como la establece la constitución que es el pueblo de Venezuela al pueblo de Venezuela nos debemos y por eso estamos aquí hoy responsablemente como diputados y diputadas interponiendo este recurso de nulidad absoluta frente a lo que fue ayer el día de ayer ese acuerdo golpista parlamentario y por supuesto también exhortando a que se determinen las responsabilidades penales individuales y colectivas que de un grupo de diputados cometieron el día de ayer frente al Estado de Derecho y a la Constitución eran palabras de Víctor Clar diputado del bloque parlamentario de la Constitución de la Constitución de la Constitución